Las tensiones internas en Podemos, entre los que desean conservar la pureza de la marca y los que no temen a contaminarse, se han aparcado un lado ante la fuerza de lo evidente. Sumados a Izquierda Unida, la en el objetivo del sorpaso al PSOE es una realidad. La encuesta de Metroscopia refleja que de celebrarse hoy elecciones, la Unión de las Fuerzas de Pablo Iglesias y Alberto Garzón obtendría el respaldo del 22,3% de los electores, dos puntos por encima del 20,3% de apoyo que obtendrían los socialistas. Podemos arrebataría de este modo la segunda posición a Pedro Sánchez y se situaría como la fuerza hegemónica de la izquierda. Cualquier atisbo de pacto de gobierno bajo estas circunstancias cambiaría las tornas a la prevalecencia de unos a otros para ser capaz de imponer sus condiciones. La unión de las dos fuerzas más a la izquierda del espectro ideológico provoca un claro rechazo en el conjunto del electorado. Son más de un 47% los que creen que no deberían concurrir juntos y muchos más aún un 58% los que aseguran que no votarían a esta coalición en ningún caso. Es muy distinto sin embargo el entusiasmo que provoca esta posibilidad entre los votantes de Podemos y los de Izquierda Unida. Son mayoritarios los que apoyan, aunque la encuesta muestra claramente que es más amplio el recelo entre los votantes de Garzón que entre los de Pablo Iglesias. Con todas estas cautelas parece evidente que la irrupción en la escena electoral de esta coalición modificaría con fuerza el escenario multipartidista que configuran las cuatro principales formaciones. Si de nuevo resulta necesario negociar para formar gobierno, el PSOE vería debilitadas sus opciones a liderar, en posición de superioridad un pacto de progreso que arrebataría el poder al Partido Popular. Y sobre todo se vería la obligación de decidir si le conviene dar al asa una fuerza a la de Pablo Iglesias a la que muchos socialistas no contemplan ya como un adversario político sino como el enemigo a batir.